Más, más de clima contigo y las lluvias, Raquel, cuéntanos. Gracias, Tela. Así es, vamos a revisar a detalle esa imagen de satélite para ver las zonas en las que estamos esperando las precipitaciones. Pues sí, vemos la concentración de nubosidad principalmente en Sonora, en Sinaloa y en Chihuahua, generadas por el canal de bajas presiones, por el monzón mexicano, que sigue afectando al noroeste del país, con, bueno, pues, rachas de viento y también lluvias. La zona de inestabilidad, cada vez con más probabilidades de desarrollo, ahora tiene 60% de probabilidad de ser el próximo fenómeno ciclónico de la temporada, mientras los canales de baja presión, que son estas líneas punteadas que podemos ver en naranja, están, bueno, pues, generando lluvias hacia la zona del Golfo de México y partes de la península de Yucatán y sureste del país. Revisamos al norte, en donde las temperaturas siguen calurosas, el tiempo seco, justamente es el caso de Saltillo, que hoy va a llegar a los 26 grados. Monterrey caluroso a los 34 grados, en Ciudad Victoria sí se pueden presentar algunas lluvias ligeras, Tampico seco con nublados parciales y 30 grados. El tiempo seco también para Durango, lo mismo ocurre este fin de semana de vacaciones de verano, en La Paz y en Los Cabos, muy caluroso La Paz, pues, se basa a los 38 grados. Mexicali, poco bajas sus temperaturas, al inicio de semana fueron 47 y hoy van a ser 45 grados. En Hermosillo, los 41 grados para ustedes, muy caluroso sigue Juárez y seco, al igual que Chihuahua soleado, con 35, Tijuana 28 grados. En el centro del país sí se mantiene la probabilidad de lluvias a partir del mediodía, una de la tarde aquí en la Ciudad de México, 40% de probabilidad de que esté lloviendo con un poco más de sol que ayer, hoy la temperatura máxima de 22 grados. Toluca sigue fresco, solo con 17, nublado y lluvioso. Va a llover también en Querétaro, Pachuca, lo mismo para Puebla y para Tlaxcala, que hoy se va a los 22 grados. Más lluvias hacia la zona de Morelia, Colima, Guadalajara, Tepic, secos, aguas calientes, lo mismo que Zacatecas, San Luis Potosí, León también seco, Morelia, algo lluvioso. En Acapulco y en general en el Pacífico Mexicano hay buen tiempo, solo algo de oleaje. En Acapulco, 33 grados para hoy. El puerto de Veracruz sí tiene esa probabilidad de que llueva hacia la tarde y la noche. La temperatura es cálida, 30 grados para ustedes, Cuernavaca, solo con nublados parciales, seca también la ciudad de Oaxaca con 29 grados. También poca probabilidad de lluvia en Villahermosa, más bien condiciones secas. Estará lloviendo en Tapachula, en Tuxa Gutiérrez, Mérida y Campeche. También pueden registrar precipitaciones, mientras Cancún y Chetumal solo van a reportar nubosidad parcial. Y en Cozumel, 33 grados si esperan algunas lluvias ligeras. Que tengan excelente fin de semana. Gracias por ver el video.